A ver... Vale, ¿abres? Entro, entro, entro despacito ¿Y no veo? ¿Veo algo o no veo nada? Tírame, Cauto, a ver Ay, Cauto Cauto, Cauto Un 1 Te asomas y ves un dormitorio bastante bien preparado Dentro de lo que cabe Algunas cosas están tiradas en el suelo y tal Pero puede que se hayan caído más por las vibraciones Y tal que por que alguien haya tirado a postal Bueno, pues algo les digo que ahí no hay nada Vale, puede Seguiréis revisando Judo, si no Vale Por aquí percebe una puerta Sí, hay otra puerta a la izquierda Abres esa puerta, ¿no? Sí Tened cuidado, recordad que había... Vale, tengo que Cauto, ¿no? Sí, si quieres entrar dentro y ver un poco lo que puede ser Ahí está Vale, entras, ves un dormitor bastante grande Con sus muebles y tal Faltan cosas, como te digo, los estantes donde Tú piensas que podía haber habido armas Están vacíos Ropa tirada, cosas tiradas así un poco por el suelo Se nota que ella, pues eso, que ha habido alguien que... Ha habido bastante movimiento, parece ser Qué lucha de madre Hay algunas cosas así, por eso, que están como rotas tiradas en el suelo Alguna... Un viejo farol también tumbado ahí Sí Bueno... Eh... ¿Aquí más habitaciones? Sí, tienes una aquí delante que creo que llega a saber, porque está la puerta abierta Sí, más o menos Sí, que de hecho tiene aquí una puerta Que la podéis abrir también directamente Aquí para abajo ¿Y estas escaleras de qué son, tío? Llevan al piso... Llevan al piso que hay aquí al lado Bueno, el huequito que hay aquí al lado Es que a la puerta esto sea como una ventanita Sí, claro Vale Eh... Drake puede seguir investigando Trato de abrir esta puerta y trato de mirar lo que hay dentro Vale Vamos a ver Drake abre la puerta Dentro del dormitorio Y entra Viendo una escena cuanto menos perturbadora Cuanto menos perturbadora Entra y hay tirado Lo que parecía ser un viejo colchón Está lleno de sangre Hay lo que parece ser, pues, un cultista que ha quedado completamente, pues, eso Destrozado totalmente Y la verdad es que es cuanto menos una imagen, pues, un poco perturbadora Llegáis ahí, claro Además, el oro de la sangre os golpea, ¿sabes? Golpea un poco el oro de la sangre La parte buena es que hemos encontrado al cultista que había entrado Vale ¿Cómo es que ha podido ocurrir esto? Trato de investigar el cadáver del cultista a ver qué encuentro Vale Tírame Cauto ¿Has hecho una persona? Sí A ver Tres, ¿verdad? Vale, por lo que ves, ha sufrido una serie de heridas Como en el pecho y demás Eh... Y sí, parece que ha sido apuñalado y tal Y... Por lo que veis, puede que se ha desangrado Parece que tuvo una pelea Con el hombre que habéis visto antes muerto Y aparentemente murieron los dos En este momento, Aurelius aparece por la puerta y dice Cielos santo Viendo un poco el... El alarido que veis Y dice Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Y tal Lo veis y dice Que lo acabamos de matar No, ya estaba muerto Cielos santo Parece que ya hemos encontrado al... Al cultista En ese momento, pues Drake Aparte de ver todo lo que está muerto Y tal, pues Investiga un poco Del cuerpo y tal Eh... Y... Eh... Curiosamente en su túnica Eh... Veis lo que parece ser un diagrama Bastante tosco Hecho un poco de prisa y corriendo y tal Pero es un diagrama Con varios jeroglíficos escritos Bueno, jeroglíficos Son unas... Un lenguaje que no entendéis Con bastantes cosas escritas Mmm... Bueno, pues se lo enseña Aurelius Bueno, al sacarlo Aurelius Eh... ¿Sabes qué pone aquí? Yo no sé leer Eh... Lo ve y tal Y dice A ver, déjame Se lo acerca y tal Lo ve detenidamente Y... Eh... Por lo que parece ser Tiene... Pues os lo digo Unas cositas escritas Y luego aparte como un dibujo Tiene como un dibujo de una región Lo ve y tal Y dice A ver, sí, sí Esto parece ser Nórdico Antiguo Eh... Creo que esta región de aquí Parece que es Hibernalia Sí Parece que dibujaron Hibernalia Está... Eh... Sorprendido a la vez que emocionado Porque había encontrado una pista Que puede ser clave Clave a la hora de encontrar Eh... Cuál es el siguiente objetivo De los cultistas Eh... Revisa Y aparentemente dice Bueno, a ver No quiero tampoco Eh... Pecar de... De optimista Pero creo Que podríamos estar Tras la pista Del... De un trozo de pergamino De Alduin Creo que puede ser una pista Sí Los... Los del... Los del templo nos dijeron Que había rumores De que uno de los Fragmentos del mapa Eh... Para encontrarle Estaba en Hibernalia Pues, eh... Revisa Ideal Y dice Pues, eh... Chicos Tengo una buena y una mala noticia La buena noticia Es que parece ser que Vamos a tener acceso Al primer, eh... Trozo de... De... Fragmento de pergamino La mala noticia Es que Los cultistas Ya saben dónde se encuentran Por tanto Tenemos que darnos prisa Si tenían este pergamino Es porque han descubierto La zona donde se encuentran Tenemos que partir Inmediatamente Inmediatamente A Hibernalia Esto es Una carrera contra el tiempo Hace tiempo que se han marchado Nos llevan Varias horas de ventaja Debemos marchar rápidamente Eh... Conseguir un bote Y... Eh... Y dirigirnos hacia Hibernalia Sé que estáis algo cansados Pero Nos estamos jugando Un... Un objetivo demasiado Eh... Importante Un trozo de pergamino Me parece que tiene tiempo de sobra Para descansar en el barco Sí, bueno Yo más o menos Conozco las costas Estuve hace muchos Muchos años Y puedo Puede Yo os puedo Eh... Guiar Como remero Ya podéis descansar allí Pero tenemos que partir Inmediatamente Vale Visto lo cual Pues eso Salís fuera y tal Salís fuera Y... Eh... Pues bueno Ya... Bueno Volvéis a A lo que es el bosque Y... Bueno Visto lo visto Lo que os ha dicho Claro Aurelius Os ponéis Los cinco rápidamente En marcha Hacia Cagrenzel Eh... Dirigiéndose al norte Bueno Eh... Os dice que claro Llegar a Hibernalia Puede ser muy difícil Es de las zonas más inhóspitas Del continente Pero hay que intentarlo El destino del mundo Depende de ello Tras avanzar un poco Os encontráis un río Bastante ancho Que parece ser La desembocadura Hacia lo que es La frontera Ante el Riften Y Hibernalia Pregunta ¿Cómo se ve el agua del río? Mmm... Hombre Bastante... Eh... Hace bastante frío Así que Aunque está algo clara Pues... Eh... Lo ves con las típicas Motitas transparentes de hielo De que se está formando ya hielo Porque está muy frío Sí, sí Muy frío Cojo y... Claro de agua No, no Cojo la cantimplora Que tengo vacía Y la lleno Que esté fría Bueno Esto significa que Es menos probable Que esté contaminada El frío La mata las bacterias Lleno por aquí Bueno, no las mata Pero bueno Pero... Adorme Pero que mata su calor Sí, parece que Hombre, también es verdad Que con el frío Que hace beber De golpe El agua tan fría Pues a lo mejor Te sienta como Vamos Como una patada en la garganta Pero... Quería saber No, lo que quería saber Es que si el agua Tenía buena pinta Sí Para llenar la cantimplora De momento Ya has llenado la cantimplora Así que ya Has recargado Pero sí Bueno, pues En el río es bastante ancho Dices Vale, perfecto Vamos a caminar por el borde Que tarde o temprano Encontraremos un puente Evidentemente Bajáis Y... Eh... Pues Lleváis un rato caminando A ver si encontréis Una forma de cruzarlo Porque no parece Bastante ancho Y son aguas muy turbias No... No hay... Es implacticable El cruzarlo a nado Implacticable Con el peso que lleváis Como quedó del cielo Después de un tiempo Veis al fondo Una barca carguera Una barca carguera Que puede usarse Para pasar de un... Del río De un lado a otro Dices, genial Sin embargo Ya está en uso Por un pastor de la zona Que está intentando cruzar Con sus animales Y demás Pero se le ve bastante preocupado Se le ve bastante preocupado Y claro Llega Aurelius Y dice Bueno, es buen hombre ¿Verdad? ¿Podría dejarnos pasar? Es que... Bueno Tenemos que ir a... Visitar a unos... A unos parientes Que tenemos en el norte Y dice Sí, bueno Un segundito Es que quiero pasar Y... Es que tengo un problema Tengo un problema muy grande Y no sé cómo cruzar a los animales Por... Porque... Bueno ¿Ustedes son capaces de ayudarme? Y dice Bueno Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo de que si lo metes en un... De que si lo metes... Así es Lobos y ovejas Bien La cosa es la siguiente Hay que llevar A tres lobos Y los tres cerdos Que vienen abajo A la otra parte del río Cumpliendo las siguientes condiciones ¿Vale? No No se pueden llevar Más de dos animales En cada viaje Podéis llevar dos animales Por viaje Para que la balsa se mueva Tiene que haber al menos Un animal En ella Y Si en una de las dos orillas Hay Más lobos Que cerdos Los lobos se comerán a... Perdón Sí, son cerdos A los cerdos Y tendréis que volver a empezar ¿Vale? Podéis hacer Los viajes como queráis Creo que podéis Os he puesto para que podáis mover Con libertad los... Los estros ¿Y qué podemos saber? Podemos poner un cerdo y un lobo Podemos mandar un cerdo y un lobo Están en igualdad No puede haber más Luego volvemos con el... Luego volvemos con el cerdo A ver Nos llevamos los dos lobos Voy a poner... Creo que puedo poner para aquí No, a ver Es que literalmente Lo único que tenemos que hacer Es simplemente mandar A ver Es lobo y cerdo, ¿no? Despacito y buena letra A ver Con sensión ¿Qué queréis? Primero mandar un lobo y un cerdo ¿No? O es que se van a comer al cerdo Está en el mismo A ver No Siempre y cuando no haya más lobos que cerdos No puede haber más lobos que cerdos A ver Esto está bien Ya está Lo único que tenemos que hacer Es repetir esto tres veces No, porque para volver Tiene que haber un animal en el barco Tiene que haber un animal dentro Ahí es cuando se lía Vuelves con el cerdo Uy, que me mueve la... Perdón Volvemos con el cerdito Al otro lado Vale Mandas un lobo y un... A ver A ver Ahora sí mandamos... Si vas con un lobo y un cerdo Se muere el cerdo Allí No, no, no Mandamos dos cerdos No No, se mueren aquí Tienen que ir dos lobos La única posibilidad es que vayan dos lobos para allá Sí, los dos lobos Puntitos Vale Ponéis a dos lobos juntitos y tal Vais a la orilla Y... Vamos a un lobo Descargáis a los lobos Y tenéis que volver con uno, claro Tiene que volver un lobo Tiene que volver un lobo La primera tanda con dos lobos ¿Qué hace un granjero con tres lobos? Los lobos... Bueno, los lobos también se utilizan como animales de defensa Pueden ser perros, perros, lobos Puedas que no son perros Un saúlito Dos lobos con un lobo No busqué la solución en internet, eh Creo que la primera tanda tiene que volver... O sea, la primera tanda tiene que ir con dos lobos ¿Podemos reiniciarlo, mister? Si os veis que estáis muy atascados podemos reiniciar, pero... No, básicamente es que esto es un punto muerto Oh, bueno, puede ir uno solo Puede ir el lobo y recoger los dos lobos Yo creo, yo quiero... A ver, no iba a dar la pista, pero creo que iba para bien No sé No sé si podéis seguir La verdad que no es necesario que sean dos Sí, 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 sí Sí, sí, ya sé cómo, ya sé cómo Mandamos los dos cerdos y nos traemos un lobo Luego mandamos un lobo y un cerdo A ver, así no se come a nadie Llegáis, ¿vale? A la vuelta, en el momento que fijas el lobo en la orilla No, no, dejamos dos No, no, ¿qué os traéis? Yo vuelvo a ser un lobo Y en el momento que lo dejáis en la orilla el lobo Un solo lobo, ¿verdad? Es que, a ver Pero es que en cuanto ese lobo llega a la otra orilla Se lo come el cerdo No, si lo dejáis solo Si lo dejáis solo, claro O sea, podéis hacer esto y volver aquí Pero si os volvéis Nos llevamos el cerdo Si lo que no podéis hacer es dejarlo solo, ¿sabes? Cogemos, cogemos cerdo y lobo Claro Cerdo y lobo Dejamos el cerdo y lo dejamos el lobo Uy Dejamos el cerdo Dejáis el cerdo Volvemos con el lobo Claro Y nos traemos el otro lobo Y lleváis los dos lobos, ya está, lo tenéis hecho Ya decía yo, digo, sí, sí Creo que iban bien Como el profesor Leite O sea, el profesor Leite Pero es que te los baja instantáneamente En el momento que cruzas Por eso es una liada Porque era un fútbol Dejarlos solo Eso era dejarlos solos Ya, pero es que Aquí lo O sea, había un No, aquí no los puedes dejar solo Y había dos lobos Vos te lo he completado O sea, allí daba igual Que estés solo como que no Sí, sí, no Pero aquí has dicho dejarles solos Vale, entonces Sí, sí, o sea Lo que no podéis es iros Y dejar ahí a dos lobos y un cerdo Eso es lo que será la cosa Muy bien ¿Conseguís hacer que pase El pastor con los cerdos y los lobos Menos mal y tal Y dice, bueno Os agradece enormemente Y dice, madre mía Porque llevaba aquí horas Y no sabía cómo hacer Que cruzarán Bueno Os internáis en Ya en Ya en Cruzando el río En otro bosque Cada vez sin duda Hace más frío Más y más y más frío Pero bueno Poquito a poco vais pasando y tal Aurelius le pregunta Al pastor Si Si ha visto a alguien Recientemente pasando por allí Ya que estaba y tal Y bueno El pastor le contesta que Bueno De hecho A la alejanía le había aparecido Ver un grupo de personas Que se alejaban Directamente hacia el bosque Claro Os dirigís rápidamente A través de las señales del pastor Que os indica Si creo que por allí se han ido y tal Dicís Bueno Atención Un segundo Que no podemos preguntarle ¿Qué queréis preguntar Cómo iban en ese grupo? El número de personas Ah No lo ha visto O sea No lo ha visto bien Os dice que ha visto un grupo No sabéis si dos, tres, cuatro Porque es que estaban al fondo Estaban al fondo Él ha visto unos puntos Moviéndose por la nieve Claro Es que son Con tanto blanco No se distingue bien Él ha visto unos puntos negros Al fondo Moviéndose Eran varias personas He dicho Bueno Han ido como Una cueva que había por aquí cerca Y tal No sé Han ido hacia allí Hacia ¿Hace cuánto que han pasado? Dicen Pues No hace mucho Es que Hay que tener en cuenta Que yo llevo aquí bastante Atascado Y ellos pues A lo mejor Yo que sé Habrá pasado hace un par de horas O hora y algo No mucho Chicos Nos llevan dos horas de ventaja Bueno El hombre os lo indica Y tal Y Aurelio os dice Bueno Tenemos que seguir hacia allí Y efectivamente Acercándose y tal Veis una Yo como soy un elfo Puedo caminar sobre la nieve Sin hundirme Los demás se hunden Bueno de hecho no Pesa Bueno pesan menos Pero técnicamente pesas Era guiño El señor de los anillos Ah bueno No la pillé Pero si O sea Vais acercándose y tal Y efectivamente Veis una cueva y demás Los altos elfos Tú eres un elfo oscuro ¿Verdad? Sí es oscuro Y lo cierto es que Pues eso Os acercáis y tal Y bueno El olor ya cambió un poco Dentro Está como más cargado Y parece ser que efectivamente Puede que haya Gente dentro A ver Un segundito Que voy a hacerme Voy a hacer el mapa más pequeño Sí Y hice abajo del todo Abajo del todo Abajo del todo Abajo del todo Y me ponéis personajes por aquí Por ahí ¿Dónde? Ahí Aquí No sé si lo he sacado dos veces O que No vale Está Drake Está Dad Está Vale Ya estoy los cuatro Sí o sea Yo me pongo Ahora vale Ya por fin Veo Joder Vale Ya es que había cambiado una cosa Que no era Vale ya O sea Todo esto Vale Vale Y dos Porque no tenga que estar Es que no puedo estar con la visión de Master porque se vería todo Si no No me refiero No puedes ponerte que tu campo de visión sea mayor Hostia es que ha pasado Uy Estamos en tu campo de visión ahora ¿Qué es el campo de visión que te...? Espera ¿Veis mi este? Ah no Vale Perdón 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 Que me he cambiado En lugar de cambiar el color del token Ya está He cambiado lo que no debía Ya está Perfecto Vale 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 Ahí Lo quiero poner de este color para que se distinga claramente que eso soy yo Ahí está Sí Porque es mi token Por eso Podría poner otro pero es que no tengo Tendré que sacarle un personaje entonces Así Así es perfecto Algo así chiquitito para que no os moleste ¿Vale? Así yo me puedo ir moviendo por todos lados para enseñar un poco lo que hay Vale Bien Pues bien Aurelius Aurelius os prepara Eso O sea Empieza ya a preparar unas cuantas cosillas y tal que él sabía El camino Y dice Bueno a ver Con lo que he ido recogiendo por el camino Y demás Os he preparado algunas cosas Podéis repartiros un poco esto como queráis Os da Dos pociones de fuerza Que da más dos de vigoroso Dos pociones de intelecto Que da más dos de intelecto Dos pociones de curación Mediana Que es un vida más dos Dos pociones de mata mediana Que suben más dos de mana ¿Vale? Eso Os voy a pedir una partida un poco como queráis A ver Pregunta del millón ¿Quién está peor de vida? Eso estoy mirando Creo que si no yo igual Yo estoy Yo estoy Es decir No voy a poder esquivar Pero no tienes dos puntos de vida Pero no tienes dos puntos de vida ¿no? Lo que pasa es que Lo que pasa es que La siguiente consecuencia La siguiente consecuencia es mediana ¿Eh? Y no me interesaría perder un ojo de la cara ¿Sabes? A ver Yo sí te daría una poti por el estrés De curación Pero la otra O a A Zlato No se puede Bueno estamos todos a uno de vida Menos él Claro Yuto también está A uno de vida A ver No se puede tener sobre curación ¿verdad? A ver Eso no existe aquí ¿verdad? Sobre curación ¿El qué? Perdón Sobre curación No de momento no Podéis luego Con los hitos Conseguir vida máxima extra Pero A ver Lo que sí podéis Es quitaros los puntos de estrés Con la vida O sea que Si te cuidas por encima de tu vida Baja el estrés Podéis quitar los puntos de estrés así Lo único que pasa con los puntos de estrés Es que a diferencia de la vida normal La vida normal Al acabar la sesión Se recupera siempre Los puntos de estrés Va bajando más despacito Se recupera más despacito A Drake ¿Por qué no os da ¿Por qué no os tomáis las de intelecto Los dos que usáis magia Y las potis de maná Y os recuperáis maná? A ver Las de intelecto No las guardamos de momento Yo tengo una de maná No a ver Las de maná y las de intelecto A ver Eso más o menos está claro Los problemas de curación de vigoroso Son para vosotros Y las de intelecto para nosotros Eso está claro A ver De maná De maná Os dais dos sal O sea Una para aflante Para sino entonces Sí Vale Ahora las pongo Y a una mala Yo paso algo Yo también tenía una poción de maná menor Ya Eso estoy modificando lo de ambriz y tal Mientras Sí he visto lo mío Puedo aprovechar yo Y comerme también Las de fuerza irían para Para Drake Y para mí Y luego estarían las de curación Con una Si Es que A ver Yo estoy a un punto de vida Tenéis también Dos de intelecto No, no Las de intelecto se las queda Eh Eh Sino y Aslat Y Aslat Y Aslat Vale Vale O sea Vale Sí Ahora repartimos de manera equitativa En plan De fuerza Para Drake y Yuto Intelecto Para Sino y Aslat Curación media O sea Maná Para Asino y Aslat También Y curación media Para Para quien Esa es la cosa Eh A ver Yo estoy Yo Estoy a un golpe Ya Y nosotros Ya Yo estoy A menos Yo estoy Yo estoy Bénicamente A menos Cuatro ¿Estás a tres De tres También? Yo estoy A tres De tres Bueno Pues ya estaría Una para Aslat Y otra para Drake No No hay mucha más Pregunta La verdad Si están tan mal Yo es que No No A mí me quedo Un punto de Si No podría curar Una última vez Que desayunaba Ese tío Tú A ver Drake Claramente Necesitaba una Porque No puedo dejarle Con un ojo Pero Es el ojo Drake ¿Te vas a tomar La bebida esa Que te he dicho Antes Que te subía Todo Más uno? Ah No Creo que no Me la voy a tomar Déjamela Por favor Por si Una urgencia Me Hago Me tomo La bebida Esta que me puede Subir O bajar Las Estadísticas Y en su defecto Me tomo esa Para contrarrestarla Aquí lo tiene Gracias Vale Las de fuerza Hemos dicho Una para Drake Otra para Slyuto Si Las pongo por aquí Y de vida Hemos dicho Una para Drake Y otra para Slot Que casi Que nos las tomamos Directamente Así que Elimina Si Si No la podéis Tomar directamente Y eso Que Oye ¿Las consecuencias Cuanto se supone Que se quitaban? Depende Las leves Al acabar la sesión Las medianas Duran un poquito Más Y las graves Puede tardar En curar Las graves Tardan Las graves Se convierten En tus amigas Que se quitaban Las consecuencias Leves Al terminar Si Al acabar la sesión Las leves se quitan Todas las leves se quitan Bueno A ver Quien A ver Quien está La mejor de vida A ver Entonces nos tomamos Ya directamente Si Hazla Se pilla Se toma una de curación Que se sube dos puntos de vida Y se queda tres Me voy a hacer un pelín Más pequeño Porfa Me parece que soy demasiado Que Para el tamaño que tengo Soy un pelín grande Si Si Es que no he terminado De ponerlo del tamaño Pero como Lo de la iluminación He visto que no me he ido Me he puesto a tal A ver Y Drake También se toma otra Con lo cual Se sube Dos puntitos La vida Que se sube a tres Y se quita uno de estrés Ah Traficando con rimas Barras Espérate que 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 un poco cómo os encontré y dice, miradís uno. ¿Cómo estoy avanzando el inventario? Vale, sí, ya está. Dice, chicos, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a quedar en la puerta, esperando, de acuerdo, voy a vigilar para ver si entra alguien. Si entra alguien, vale, os silbaré alguna señal para que salgáis de ahí corriendo y vengáis conmigo. Voy a vigilar para... Yo no puedo pelear, ya lo sabéis, y... Necesito, eso, vigilar la entrada para que no nos ataquen. Una pregunta, ¿y por qué no te quedas escondido en vez de vigilando? Y ya nos dejas un poquito a la... Que se nos ha dado bastante bien el combate, aunque no hemos terminado. Algunos han terminado peores que otros. Y te escondes ya que no... Ya que no vas a luchar. Porque quedarte vigilando en la puerta puede ser que te ataquen y tú no tenernos cerca. Se da cerca Aurelius y dice, veras, Yuto, no quiero dudar de tu inteligencia, pero espero que seas capaz de entender que evidentemente cuando me refiero a vigilar, me refiero a esconderme cerca de la entrada, vigilando la puerta, pero evidentemente me quedaré escondido en los matorrales. No, bestia, has dicho que me quedo en la puerta, no has dicho escondido. Bueno, creo que me quedaría. Hay que ser más clarito. En cualquier caso, tened mucho cuidado. Y eso sí, os veo bastante amagullados. Si veis que alguna pelea se os hace grande, recordad que siempre es mejor huir para contarlo otro día. Y ser polvorosa. Bueno. O en cuyo caso, utilizar vuestras habilidades de sigilo. Ya sabéis. Bueno, en cualquier caso, os espero aquí en la entrada vigilando. Y ante todo, suerte. Os he dado toda la ayuda que he podido, no puedo hacer más de momento. Y, en fin, espero que tengáis éxito en la cueva. Bueno, se acerca y ya se va. Bueno. Bueno, chicos, ¿qué camino tomamos? Izquierda, derecho o de frente? Podemos asomarnos para tomar la disposición, ¿no? Sí, la cueva está bastante oscura. Pero, básicamente... A ver. Podéis asomar por ahí. Por aquí no veo nada. Por aquí no veo nada. Por aquí no veo nada. Por la izquierda no se ve nada, ¿verdad? No se actualiza. Y por arriba tampoco. Y por la derecha tampoco. Y para la derecha tampoco. Para la derecha. No se ve nada. No, no se actualiza. Vale. Por aquí no. ¿Y así? Lo quito mano. Sí, pero así lo veo... Pero lo veis todos. Lo veo que no. Sí. Esto no se ha actualizado. A ver si es que... No, no. Está puesto lo de estas dinámicas. A ver si es que tengo puesto... Modo diurno. A ver, voy a quitar un momento lo de modo diurno. Que lo mejor es eso. No, yo diría que ya estamos yendo por aquí, ¿no? Y ya está. Vamos por acá. Es que por ahí no veo nada. A ver si se actualiza. ¿Ahora se actualiza? Sí. No. 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 Simplemente... Arriba... Arriba está... Arriba está... Hay una puerta, vale, arriba. Pues está cerrado. Ah, vale. Lo que quiero saber es si por la izquierda... A ver. Por la derecha... Tampoco. Por la derecha no. Por la derecha sí que tendríais que ver... A ver. Por la derecha no se ve nada. Cuidado, cuidado. No. Aquí... Y no me estoy acercando mucho a las... Estás para... Vamos a ver... No sé si es que tengo puesto lo del modo... Tata... 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 Vale, sí, modo explorador... Eso lo tengo que hacer, ¿no? Acabando, pues, ¿no? Se puede aquí... A ver. Esto... Aquí pego un cortecito yo mientras el míster ha roto las cosas. Tata... Corte publicitario... Corte publicitario... Este vídeo está... A ver... No quería... No quería... Ahora... No quería... Vale, ahora... Este vídeo está patrocinado... No, no... Pero es que es eso... Yo... He hecho... He hecho un corte sin querer... Pero no quería... Vale... Vale... Este vídeo está patrocinado por GVG Mall... Nuestra... Tienda... De Gaze... De confianza... A ver, por favor... Ahora... ¿Cómo he dicho? GVG Mall... Clave de Gaze... De confianza... Espera... La sentencia de Gaze... Yo estaba en plan... ¿Qué? 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 Las claves de videojuegos y de Windows... Que si usáis el código... Si no podemos... Si no se actualiza... Podemos seguir haciendo como siempre... Vale... Creo que lo he arreglado... Creo... No... A mí no se me quita esto... A ver... Voy a mirar por la izquierda... ¿Por la izquierda no se se actualiza para...? Sí, ¿no? Yo veo hasta una puerta... Hay puerta, ¿no? Vale... Hay una puerta... O sea... Ya se puede... Vale... Pues lo que tengo que hacer es poner... Y arriba... Todo estrolable... Y a la derecha... A ver... A la derecha está... Un cortes y raro... Hay otra puerta... ¿Vamos un poco más? Sí, sí... Veo una puerta... Vale... Damos un segundo... Tengo que poner esto en todo el mapa... Lo veo un poco por dentro de la puerta... O sea... Se ve como oscuro... Es verdad... Estamos viendo dentro... Sí, sí... Claro, pero no se... Siente como para que podamos tomar una decisión... No... No vemos... Ah... Sí... Pero... Es que es un follón... Es que si yo... Porque estoy haciendo pruebas con la iluminación... Si yo hago pruebas... El resto la pueden ver después... Es que es un follón... Pero bueno... Es que es complicado... La derecha... Lo que queráis... Eh... Izquierda... Pues vamos a la izquierda... Vamos... Izquierda... Vale... Pues... Avanzáis por ahí... Veis una puerta... ¿Se puede abrir? Eh... ¿Se puede abrir? O... O hay que forzarla? Pues bueno... Eh... Hacéis así un poquito de fuerza... Y aparentemente... Pues comienza a... A abrirse... La luz dinámica... La tiene que hacer el propio mister... No, no... Ya están... Lo que pasa es que tengo que mover la puerta... Pero... Sí, claro... Es por la puerta... Cuidado... Cuidado con el pozo... No nos vayamos a caer... No nos vaya a caer nadie... Observo una ballesta... Eh... Sí, pero eso es como... Hay una ballesta... Pero es de corazón... Lo que... Eso sí es... Ya, pero... La ballesta es la que significa que... Por lo menos hay alguien... Hay alguien por aquí... O ha habido alguien, sí... Bueno... Voy avanzando muy despacito... Muy despacito... Muy despacito... Porque se están moviendo ahí... Me está afectando a mí... Campo de visión... Cojones... Uy... Otra puerta... Chicos... Tenemos otra puerta... ¿Qué hacemos? ¿Continuamos o volvemos... O volvemos para atrás? Yo creo que es mejor... Bueno... Vamos a empezar a intentar abrirla... Vale... Abrir lentamente la puerta... ¿Es como campo de visión compartido ahora o algo? ¿Se ha abierto la puerta? Creo que no... Es que se están moviendo y se me está actualizando... Por lo menos en la niebla de guerra... No para descubrir nada... No para descubrir nada... Lo que YouTube no... Lo que YouTube no... No sé... Yo lo que se mueve ahora... Ay... Ahora no... Cosa más rara... Bueno... Eres tú... O sea... Tu monigote... Me da por algún motivo... Visión... Ah... Tengo... A la niebla de guerra... Sí... A mí también me pasé con vosotros... Chicos... Tenemos otra puerta de frente y un camino... Eh... Vamos a esperar... Vamos a esperar gente... No vayamos a abrir todas las puertas del tirón... Y dejarnos... A ver... Cinco... Vale... Escuchas al otro lado... Y oyes... Como unos golpes así como de metal... Hay plan... 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 Eh... Pasos... Gente moviéndose... Llevando cosas de metal de un lado a otro... Eh... Escuchas gente hablando muy bajito... En un idioma que no conoces evidentemente... Y se están llevando como cositas de metal de un lado al otro... Y trabajando aparentemente... Eh... Chicos... Eh... He escuchado que aquí hay gente... ¿Qué hacemos? ¿Entramos? O... O investigamos otra parte... Porque pueden ser estos los... Creo que debemos terminar de investigar... No vayamos a que hay otra puerta... Si hay una puerta más arriba... Eh... Vuelvo a intentar escuchar a través de ella... Abuso de eso... Hombre... A ver... Si estamos... Lo suyo es que ahora el siguiente que intenta escuchar sea así... No... Porque estamos... Porque... Es el siguiente... Bueno... Abusamos de eso... De intentar escuchar... A ver... Si, si... O sea... Por no querer abusar... Que nos caiga encima tres tíos... A ver... Vale... Escuchas al otro lado... Y... Oyes una... Corriente de agua... Solo... Escuchas una corriente de agua... Bastante... Importante... Vale... Escucho una corriente de agua... Pero no sé si puede ser... No sé si está cubriendo los sonidos de algunos pasos o no... Abres la puerta... Para el subterráneo... Para el subterráneo... Bueh... Si... No hay agua nunca hizo daño... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Eh... Yo puedo picar el hierro... Si... Básicamente... Ahora como tenéis un minero en el equipo... Cuando encontráis un mineral que él puede picar... Os salta de ese estilo... Pues hazla... Se puede hacer que... Ah vale... Pero si hay minerales que yo no sé... No pueda picar... Pues si por mi nivel no aparecerán... No... No... Porque no los puede ser... Solamente minerales del nivel que tiene el... Vale... El tipo más alto del grupo... En este caso eres tú con minería novato... Vale... Entonces quieres... Pues puedes utilizar el pico para minar eso... Vale... Ah si... Me llevo hierro... Vale... Eh... Bueno pues efectivamente lo que haces es llevarte dos menas de cobre... Eso es cobre... Ah... Es cobre... Si te llevas dos menas de cobre... No habéis jugado la 1 de 18... Espera no... Vamos por la 17... 17... 17... 17.1... Eh... No sé si tienes menas de cobre ya... Pero bueno... Yo te pongo aquí... Si si... Pusieron cobre... No, no tenía cobre... A ver... Pregunta... Eh... Les voy a... Intentamos cruzar... La corriente del agua es fuerte... Es lo primero... A ver... Por lo que vosotros veis a simple vista... No parece que sea... Una corriente muy grande... Es decir... Si pegáis un par de saltitos... Llegáis... Sin demasiada... La roca, no? Vale... Es un poco... Es muy alta... Tendrías que saltar por esta... Ah... Y se cae la de frente... Pero no se cae... Sino que... Cae... Cae de pie... Pero... Sus reflejos... No, no... Espate... Yo tengo... Un... 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 Unos 30 cm... Unos 30 cm... Unos 30 cm lo que mide... Pues... Un camino alrededor... Al... Por el río... Vale... Se mete... Le cuesta... Cuesta un poco eso sí... Porque darte cuenta que el suelo es irregular... Y se resbala un poco... Eh... Y consigue pasar un poco... Mucho... O sea... Le tienen que ayudar... Los acompañados del otro lado... Porque no puede salir... Porque la armadura pesa un montón... Le tiene que levantar ahí... Y consigue salir porque... Pero ya por fin sale... Eh... No me has apuntado la mena... Si... Está al final... Lo que pasa es que como nuevo... No he cerrado la página... Ah... Vale... Pues eso... Yo voy a cruzar también andando... Encima de que soy alto y tal... No debería ser mucho problema para mí, ¿no? No, porque como tienes una tela... La tela no pesa mucho... Y sí que luego cruzas... Con cuidado... Pero sí... Bueno... ¿Quién quiere investigar eso de ahí? Que estamos viendo... Lo voy a investigar Drake, de hecho... Porque es su turno... Eh... Lo investigo yo... A ver qué hay aquí dentro... Vale... Vamos a ver... Mira en la mesa... Un poco... Lo que hay dentro y tal... Y encuentra... 17 monedas de plata... Y un pergamino de congelación... Se tira... Más uno de intelecto... Y si haces un crítico... Eh... Eh... ¿Por qué no...? Eh... Déjale el... El pergamino al mago... Sí, por supuesto... Toma, Asino... Te paso el pergamino a ti... A ver... Te apunto el 17 de plata... Aquí con el resto... Para que luego lo sumes... Y el... Bueno, el pergamino... Como lo tengo ya aquí ya... Se lo corto y se lo pego a... A Zlat, ¿verdad? No, Asino... ¿Asino habéis dicho? No me he intentado meterlo... Vale, Asino... Aunque... Aunque quizás está bien... Que tenga también el... El healer... Un ataque ofensivo... Ya, pero es que tú... A ver, yo tengo... El punición... Hace tiempo que no uso el punición... ¿Verdad? Eh... Tened en cuenta de que tú llevas... Eh... Marcia, tenéis una puerta delante... Se puede asomar ahí... A ver qué es lo que puede haber... Al otro lado... Si quiere, claro... ¿Que no quiero? El Tex ha quedado un poco... Traspuesto, ¿no? Lo ha dicho... Y si no quiero... No, lo ha dicho... Lo ha dicho yo... No, no, no... No, no, no... Bueno, pues... Bueno, pues... Eso me lo puedo beber... Es un bichito... No, es una botella... Es una botella... Bueno... Hazla... Puede continuar por la puerta... Si quiere hacer algo... Yo... Voy a intentar escuchar... A ver si hay algo también... Tírame... Cauto... Eh... Cauto, ¿no? Yes... ¿Cauto? No escucho una mierda... Estoy sordo... No sé cuánto... ¿Cuánto has tirado? Menos uno... Menos uno... Pues hombre... Escuchas el otro lado... Y... Pones el... No suena nada... Pilla la oreja con la puerta... No suena nada... Está a punto de despeciarla... Abre la puerta... Directamente lo que ocurre... Es que no oye absolutamente nada... Vale... No escucho nada... Abro... Ábrela... Sí, ábrela... Pues abro... Vale... Pues nada... Abres la puerta... Un segundito... Y... Vamos a ver... Crujo un poco... Crujo un poquito... Eh... Blum... Ahí... Ya está... Abres... Hola, buenas... Y te asomas... Vale... 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 Bueno... Hay otra puerta... ¿A quién le toca escuchar? A Yuto... ¿Por qué? Pues yo... Yuto se acerca... Bueno... Me voy acercando... Y tiro para escuchar... Detrás de una de estas puertas... Verás tú... Verás lo que habrá detrás de una de estas... Eh... Tiro con cauto, ¿no? Sí... Vas a ir la pifia ahí... Nos vamos a cantar nuestros muertos... Vale... Eh... Pones la oreja... Y aunque cuesta muchísimo... Percibirlo... Porque se escucha muy, 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 muy bajo... Oyes el sonido... Pues... No sé... De algo... Que... Suena de manera intermitente... Es como un ruido... Eh... Así como... Eh... Así... Bajito... Se... Silencio... Es como un... Como a intervalos de 5 segundos... ¿Sabes? Como... Como si estuviese roncando... Algo de ese estilo, sí... Oyes algo así... A ver... Escucho un ruido intermitente... Eh... No muy continuo... Mmm... No sé si abrir la puerta... O... Regresar para atrás a los que estaban... Eh... A la puerta anterior que escuchamos algo... A poqu... Ábrela solo un poquito... Y... A ver... Me ha dicho que los ruidos raros intermitentes... No suelen ser buenos... ¿Abrís un poco? Ábrela un poco... A ver qué es lo que hay... A ver... Le abro un poquito... A ver si puedo... A ver qué puedo ver... Uff... Eh... No veo nada... ¿Lo dejaréis o abréis más? Abrimos más... Y si vemos que es un... Un... Un loop... Como una cátedra... Venga... Ábrela... Y... Y entro... Uh... Uy... Pero no le veo porque... Tengo una piedra en medio... ¿No? Sí... Deja avanzar un poquito más... No está... No está puesta como parece... Ahora sí que sí... El ruido... Se hace más claro... Y efectivamente parece que es... Una persona durmiendo... Está ahí... Eh... Vale... Pregunta... Eh... Disting... Solo está durmiendo... ¿No? Aparentemente... Eh... Vale... Chicos... Eh... Hay una persona durmiendo... ¿Qué hacemos? Cortar el cuello mientras duerme... Y ahogar sus gritos... Con una almohada... Joder... A ver... Yo estaría más por... Ignorar... Vamos a intentar... Eh... Esquivarle... A ver si vemos algo por... Por el otro lado... Vamos a ir despacito... Muy despacito... Muy despacito... Muy despacito... 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 Suave... Suavecito... Vamos a ver... De repente... Eso era el despertador... Ok... Eh... No sé por qué... Me da la sensación... De que esto es una... Un excepción de salida... Eh... Esto es un dormitorio... Aquí... Hay mucha gente... Yo tendría cuidado... O sea... Que hay muchas camas... Eh... Otra puerta... Intentamos abrirla... Mmm... Y si mejor... Vamos por otro sitio... En este caso... Pues sería Sinnoh... El que tendría que... Echarle un vistazo... Vale... Pues cerco la puerta... Vale... Pues si quieres tirar cauto... Eh... Venga... Vale... Cero... Eh... Pon el oído... Y no escucha nada... Al otro lado... De momento... Ok... Pues abre, ¿no? Jajaja... Abre la puerta... Pero habla despacito... Para tu despertar... Que está arruncando... No le des una pata... Por favor... Soma así... A ver... Eh... Suena... Pero un poquito... Por suerte... Esto como nos escuchamos... Con alguien que... Nos la lie... Este va a venir... Se va a despertar... Vendrá por la pata... Espérate... Eh... Voy a hacer una cosa... Intento cerrar la puerta... Muy despacito... ¿La cierras? Sí... Despacito... Picar esto... Puede ser una liada... Porque podría despertar... No... He cerrado la puerta... ¿Tú crees que va a ser suficiente? Ahora sí... Es una cueva... ¿Sabes? Y el sonido tampoco es en plan de... La puerta... ¿Por qué? ¿Por dónde las de cobre... ¿Más que serán? Nos vamos a abrir... No, eso es hierro... No, es que antes también... Espera... ¿Es hierro o cobre? Antes también era lo mismo... Eso es hierro... Sí... Ah, vale... Es que... Es que... Como ha pasado también hierro para el cobre... Creo... No... La otra es diferente... Era como más naranja... Es naranja y azul... No lo he visto bien porque... Tenía como motas verdes... Tenía como motas verdecitas... Esto es hierro, sí... Vale... ¿A qué hierro? ¿Nos lo jugamos? Sí... Vale... Picas el hierro, ¿verdad? Deberías de haber hecho lo que yo te dije... Y haberlo matado mientras dormía... A ver... Bueno... Empiezas a picar ahí... Despacito... Pero... Pero... Bueno... Con un poquito de tiento... Para no despertar al otro hombre... Consigues dos menas de hierro... Que te apunto en el inventario... Mena... De hierro... Yo sinceramente ya me esperaba tirar de furtivo... Iba a tirar de furtivo... Pero normal... Pero como habéis cerrado la puerta... Ya era muy difícil que sonara... Y cuando una tirada es... Tremendamente fácil... Lo normal es que se apase automáticamente... Sin necesidad de tirar... ¿Esto es como una escalera? Que baja para abajo... Eh... ¿Es por aquí? Sí... Hay un desnivel ahí... Exactamente... Tenemos una bifurcación... Tenéis una bifurcación ahí... Y luego a la derecha... Vamos a ver... Aquí hay una puerta... Vamos mejor primero por aquí... Porque si vamos por delante... Subir va a ser más complicado... Supongo... Y vamos a ver los caminos... Por lo que no puedo venir por aquí... A ver... Tenéis una puerta... Y hasta ahí una bifurcación... A ver... Yo estoy convencido de que... Bajando más vamos a encontrar... Lo que buscamos... Pero bueno... También es útil investigar... Para ver si encontramos algo... Que no sea de utilidad... Vale pues... Eh... Drake si... Quiere mirar al otro lado... O sea... Escuchar al otro lado... Abro la puerta... Abres la puerta... ¿No escuchas? ¿El tirón? No escucho a mi persona... No escucho a mi persona... ¡Pum! Abre... ¡Pero el tirón! Casi le pega pata... A mí en el comedor... ¿Podemos llevarnos comida de aquí? ¡Ojo! Ahí va... Investigo en la mesa de la comida... A ver qué encuentro... Vale... Tírame... Tírame... Bueno... No, no hace falta que me tire... Si es honesto... Vale... Eh... Buscas por la mesa de la cocina y tal... Los diferentes alimentos... Y encuentras... Tres filetes de salmón... Cuatro manzanas... Y una cerveza de cebatrueno... Ojo... Que te apunto al inventar... Comida... Y el cerdo ese... Es... Postureo... Vale... Yo diría... Que deberíamos... Yo diría que deberíamos... Que deberíamos... Que más de el... La comida que tienen... Si... A ver... Si... Te la diga pillando ya... Deberíamos aprovechar para comerlo... Para comer esto... No sé tú... Antes de que se ponga malo... Si... Eh... A ver... La comida... Pilla por ahí... Otras dos menitas de hierro... Que pica silenamente... Ahí... Cuatro menas de hierro... Vale... Aquí tengo unas cuantas manzanas... ¿Alguien las quiere? Yo llevo tomates... Una... Una pena no poder comerse la trenzo... Yo... Yo llevo carne y cangrejo de río... Deberíamos... Problema... No tiene... Nadie... Nadie tiene cocina... O sea... La... Carne y cangrejo esa de río... Que he encontrado antes... Esa muy va cruda supongo... ¿No? O cocinada... De cangrejo... De cangrejo de río... A ver... La que no he encontrado antes de... La casa aquella... Eh... Me parece que esa... Eh... Ya viene cocinada... Sí... Porque si no pondría cruda... Vale... Pues entonces... Se asado un poquito y ya está... O sea... Te la puedes comer... Y no... Aprovechamos y comemos... A ver... Eh... ¿No tenéis vosotras cosas para comer? A ver... Yo tengo cosas para comer... La cuestión es... No estamos tan... Yo por lo menos no estoy tan mal de... De comida... Eh... No estoy tan ambiente ni tan sediento como para ponerme a comer ahora... Yo estoy... Bueno... Y voy a tirar... ¿No pasas el cuchillo para cortar la manzana? Pero... ¿Para qué? Comerá no la conviene que trae más proteína... Es un argumento convincente... Eh... Que... A ver... Toma una manzana... Para ti... No... Que daros lo que yo tengo suficiente comida... A ver... ¿Quién se come manzana? Yo me como dos manzanas... Y le paso una manzana a cada uno de los otros... ¿Las comís al instante? Eh... Tenías cuatro, ¿no? Tenía cuatro... Me he comido dos... Y le he pasado una cada uno... Vale... Pues yo me he comido manzana... Pero... Le paso menos a Yuto... Que Yuto no ha querido... Ah, vale... Yuto no ha querido... Vale, eso... Yuto tiene comida... Vale, bien... Pues nada... Os bajo por aquí esto... Vale... Le acepto la manzana... Mientras le digo... O sea... Argus te lo agradecerá... Y empiezo a comer... Por cierto... ¿Hemos regenerado antes mana? Ha parecido que tengo una casilla menos... Eh... A ver... Los que tenéis mana... Los que sois mana... En el camino y tal... Creo que se lo he regenerado una... Es que tengo el anillo que... O sea... Aumentaba la regeneración... Por eso digo... O sea... Debería haber regenerado más, ¿no? A ver... Espera, venga... No sé si te lo he puesto... Tengo el anillo potenciador... Creo que es lo más... Sí... Te he puesto otra, sí... Ahora ya está... A ver... Yo mientras ellos comen... Quiero... Escuchar a ver si... Escucho algo de aquí... Por aquí... Eh... Tírame... Cauto... Un 2... Un 2... Vale... A ver... Eh... Pones el oído... Y... No escuchas nada... Chicos... Por esta puerta no escucho nada... ¿Avanzamos? Eh... No sé si... O sea... Creo que por ahí ya estaríamos como... Volviendo atrás... No sé si nos compen nada... Pero... Aún nos queda la sala en la que estaban... Golpeando... Y golpeando... Y golpeando... Y golpeando... No sé si deberíamos entrar en esa sala... A ver... Y hemos visto muchas camas... En el dormitorio... Pero... Eh... Tengamos en cuenta de que... Un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad... Y nuestro... Y nuestra responsabilidad... Es averiguar lo que ha pasado... Ya bueno... Pero estamos bastante... Y saber dónde están nuestros enemigos... Nos va a olvidar... Estamos bastante mal... Ahora mismo... A ver... No escucho nada... Podemos avanzar... Y en el momento en el que volvemos a escuchar algo... Retrocede... Pero tendríamos que ir a... A avisar a... Se me ha olvidado ahora el nombre... Aurelius... Aurelius... Para que avanzase... Porque no le vamos a dejar... Esperando de por vida... Eh... En la puerta escondida... Como muriéndose de frío... O sí... Bueno... Podemos... Podemos ir de momento... Sí... ¿Abrimos la puerta entonces? También encontramos algo... Peligroso... Bueno... Abrimos la puerta... Pues nada... Eh... Uy... Eh... ¿Dónde está? Aquí el pinter pone todos los sonidos ambientales del Minecraft... ¿No? Que va... Eh... Como veis... Bueno... Si soy capaz de mover la puerta... Espérate... Creo que se ha puesto muy cerca... Me ha puesto muy cerca... Me ha hecho para atrás... Estoy seleccionando lo que no tengo que seleccionar... Ahora... Me movéis así un poquito... Eso sí que es cobre... Sí... Sí... ¿Ves la diferencia en el hierro? Sí... No me había fijado antes... ¿Por qué se ve esto como...? Eh... Esto no se me abre... Ya... Es que antes... Es que antes... Tengo una cosa... Porque yo no sé por qué... No os habéis fijado... Pero... Se ha revelado... Parte del mapa... Que no se tenía que revelar... No sé si es que le he dado dollo sin querer... Y lo he revelado... Y lo he vuelto a tapar corriendo... Entre esto... Una eliminación de... Una escena... Buen día, eh... Eh... Parece ser una puerta, sí... Has mirado el... Eh... No, o sea... Vamos a comprar primero... Que no haya nadie cerca... No vayamos a atraer nadie con el ruido... En el ruido... Vale... Vale... Voy a cerrar 3, 14, 16... Me voy a venir para atrás... Y voy a volver a cerrar esta puerta... Cierra la puerta de arriba... Sí... Para que no nos pueda atacar desde la espalda... A ver... Dame un segundo... A ver... Para... Uy... Vale... Que me alejo un poco... No, no... Si es que iba otra vez a revelar una zona... Que no tengo que revelar... Vale... Era eso... Es que... Prefiero que no nos ataquen por la espalda... Vale... Ya estaba por el sur... Lo menos que escuchen... Vale... Vamos a investigar que hay aquí abajo... A ver... Espera a los chicos... Que hay ahí una puerta... Vamos a ver si hay por aquí algo... Que nos estén... Que podamos tener algún peligro... Vamos a super poquito a poco... Para revelar... Y es que voy muy rápido... Joder... Vamos dando pasitos... Estamos roleando en los bolsos... Súper poco... ¿Cómo voy a poner esta mecánica a posta... Para que nosotros teletransporte... En la ciudad... Aquí... Parece que... Hay otra puerta... Otra puerta... Eh... Sí... Es otra puerta... Alguien quiere escuchar... A ver si se escucha algo... A través de esa puerta... Me parece que le tocaba a Azlat... Bueno... Yo voy a retroceder a por el cobre... Ah... Sí... Espera... Ah... Que no lo habías cogido... No, no... Por si acaso... Había peligro... No vaya a ser... Pues... Que alguno vaya con Azlat... Se pone a picar ahí... Y pilla otras dos menitas de cobre... Para él... Vale... Aquí le... Eh... Después de que él haga eso... Aquí le tocaría escuchar... A... A... Ya que me toca escuchar... No lo voy a escuchar aquí... A ver si hay algo... Ya me cauto... Vamos a ver... Un 1... Vale... Escuchas... Eh... Como sonido de... Algo húmedo... Como agua... Pero... Mucho menos... Mucho más tranquilo... No es una corriente... Escuchas como... Algo con agua... Eso no... Eh... Escucho agua... Eh... Entramos... Retrocedemos para atrás... Y vamos por donde... Por la otra puerta... Entramos... El agua nunca... Nunca ha sido... Vale... Eh... Abre, Samu... Abre, que sé, Samu... Abrís ahí despacita... Carbón... Carbón... Carbón, mi genética asturiana se ha activado... Eh... Ostia, Samu... Ahí se... Se ve bastante más... Esa puerta no existe... Eh... No... Esa puerta está abierta... Esa es una puerta que hay... Pero está rota... Está... Está bastante desgastada... Y por tanto... Podéis ir a través de ella... Ahí no hay puerta... Vale... Eh... Me voy a... Si, si... Aquí te puedes asomar... Tranquilamente... Pica el carbón... Vale... No hay nadie... Pues a picar el carbón... Vale... Tiene un picho... Detrás y... ¿Sabes? Bueno... Me llevo el carbón... Eh... Vamos a ver... Chicos... Poder otra vez... Que es que... Ahí no hay puerta... Muy cobre, no... Carbón... Carbón... Perfecto... Guardamos... Bueno... Voy a salir de aquí... Con... Unos brazos... Unos brazos chaval... De llevar menas... Para subir habilidad de minero... También tienes que picar un... Tienes que utilizar... Ya... Así que... Y luego... Eh, ¿los picos por cierto se acaban rompiendo o algo o son iniquiditos? Vale, vale. Eh, chicos, ¿qué tal si retrocedemos para atrás? No había nada allí, al final. Vamos, mira aún. Si no. No creo que haya ningún problema con continuar hacia delante. El gym en mi calle, eh, literalmente, este personaje. Mirad cómo deberíamos de estar cerca de llegar a la entrada, eh. Hace que llegáis a lo que parece ser otra puerta. La abro, ¿o no? ¿La abres? Ni escucha ni nada. ¿Qué no está entiendo? ¿Eso es porque es verde? A ver, le pega porque es un guerrero, ¿no? No, no, si es impaciente o impetuoso, en realidad lo está haciendo bien. Me quedé como tensando. O sea, mirando las burbujitas, en plan, no me gusta. ¿Qué se supone que es esto? ¿Es como ácido o algo o qué? Bueno, si... Volvemos a tirar a alguien abajo, a ver qué pasa. No, podéis tirar una cosa llamada intelecto. Venga, Shino, mete las manos. Fijo que es Mountain Dew. No, pero si no, sí que puedes tirar para... O es Mountain Dew, es ericiente o es ácido. Es ingenioso. Es ingenioso, eh. A ver, yo puedo tirar de ingenioso. Probablemente el ácido sea más saludable, pero bueno. Pues efectivamente, por lo que estudió cuando era joven en temas de brujería y tal, una de las cosas que he aprendido es a diferenciar cualquier otro tipo de líquido del ácido. Y eso tiene más bien pinta de ácido. Además, os llega un olor bastante asqueroso, huele como azufre, básicamente. Y ciertamente ese aire se vuelve bastante cargado, así que no queréis estar ahí mucho, tío. Debería, debería... Abre, abro, 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 abro. Siempre podemos tirar al token este, a ver si es ácido. A ver... ¿Vais a ir por ahí o por luego atrás? No, no, abre. A ver, abre la puerta de inmediato. Cierra la, tú. Y ahora sí, no. Paso... Y que el último cierre. Cierro. Que por lo que más crea que no se agache. Eh... Hostia, hemos vuelto al principio. Sí, y esta pone Luis ha escondido todavía. La he vuelto al principio. Muy bien. Bueno, vamos a ir por el único sitio por donde hemos ido. Por aquí, ¿no? Podemos escuchar, a ver, tío. Aunque algo me da... A ver, por favor. Que alguien escuche. Ve, hazlo tú si quieres escuchar. A quien le toca, va. Eh... A ver, Drake ya ha hecho la de antes. Le toca a Azlat. Bueno... Le hemos liado, chavales. Bueno, escucho, a ver. Tírame, a ver. Eh... Cautera, ¿no? Sí.